Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, informó que grabó mensajes de radio y televisión que serán transmitidos en tiempos oficiales antes de que nos borren o difuminen como pretende la mafia en el poder. Bueno, pues esta es respuesta de lo que dijo Manlio, que promueve una reforma para impedir que aparezca su imagen en los medios de información. López Obrador ha dicho que denunciará ese atentado a la libertad y la democracia ante organismos internacionales de justicia y de derechos humanos. He dicho, oye, y si ganaran las próximas elecciones, el del copete güero S. Trump y López Obrador, que dieran el campanazo, porque parece que no les va mal en su promoción, candidateados. Pues sí, fue muy criticado Trump por sus declaraciones islamofóbicas que le llamaron. Dijo que no se permitiera la entrada de un solo musulmán más como inmigrante a Estados Unidos. Y pues la comunidad musulmana que es importante allá señala que es una minoría, los terroristas, que ellos son buenos americanos. El problema es que es en su seno en donde el virus del extremismo florece sobre todo entre los jóvenes. Bueno, pero no me contestaste que ganaran esos dos candidatos. Pues sería muy improbable. ¿Improbable? Pues yo creo que la moneda está en el aire. Yo creo que cada quien levantaría su muro. Trump en Estados Unidos el suyo, López Obrador, aquí el nuestro. Porque evidentemente parte de la idea de López Obrador es cambiar el modelo económico, neoliberal, todo lo que ha sido la política económica con respecto a Estados Unidos en los últimos años. Es decir, en cierto modo hasta el cierre de fronteras económicas. Y Trump, por otro lado, también trae la idea de los no migrantes, impedir el paso a los mexicanos que vayan a entrar ilegalmente. Entonces yo creo que sería una etapa dificilísima en las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Bueno, acuérdense de los ejemplos que nos están dando Brasil, Venezuela, Argentina, en donde, bueno, Grecia incluso. Guatemala. Pues no tanto por los cambios que determinaron y que no fructificaron. Y que ahora ellos van por otra línea y ese cambio de tendencia política también va a cambiar la economía de los países. No, 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 pero ¿qué vamos a hacer si ocurre eso que estoy señalando? Aunque no está muy tirada de los cabellos la idea, pueden llegar. La que pueden, pueden. Y tendríamos una radicalización de la política en sentido totalmente diferente a como la han llevado, incluso en relaciones internacionales. Sí, sobre todo porque, digamos, Estados Unidos siempre ha vivido con la paranoia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la paranoia primero comunista, ahora es la paranoia terrorista. Trump podría ganar exactamente con la radicalización del discurso, como lo está haciendo con los musulmanes. Es decir, igual no todos son terroristas, pero hay que cerrar las puertas a los musulmanes. Entonces, hay mucha gente de Estados Unidos que se puede comprar ese discurso ultranacionalista, aunque sean los musulmanes también norteamericanos nacidos ahí de varias generaciones. Claro que se lo pueden comprar. Y por otro lado, aquí en México, esta desazón, esta desesperanza en la que es el país, muchas zonas prácticamente ingobernables por parte de las autoridades, o más bien hay, o intervenidas por el narco y el crimen organizado, llevan exactamente a pensar en alguien que pudiera salvar, o sea, está nuevamente la idea de un caudillo necesario y único que fuera un mesías que pueda salvar al país. Que eso es algo que es muy repetido en la historia de México. La radicalización en ambos casos del discurso sí puede llevar a López Obrador y a Trump en un momento dado, si hay posibilidades. Altas o no altas, eso tendríamos que verlo más adelante, pero está en el juego. Otro de los factores que hay que tomar en cuenta son los que van por la libre. Que no pertenecen o han pertenecido y que ya renegaron de sus partidos políticos y quieren lanzarse como independientes. Entonces, es todavía muy temprano, pero para allá vamos, habrá muchos juanitos que se lancen. Bueno, unos serán juanitos, pero otros estarán mejor afianzados. Para mí ellos son como lobos con piel de oveja. Disculpenme, porque la militancia del partido durante tantos años y el de pronto hacerte independiente porque no te dieron la candidatura o porque no fuiste señalado dentro del partido, me parece que ya no es un asunto de independencia absoluta. Yo creo que el único que puede considerarse que salió de la nada así de la ciudadanía es en Guadalajara, en el municipio. El japonés. ¿Cómo se pide? Kumamoto. Kumamoto se me va, ya iba a decir Yamamoto. Kumamoto, creo que es el único que puede hablar en el sentido de que se hizo su campaña, no había militado, está muy chavo, pero el bronco, se le ve el cormillo hasta en el discurso, retorcidísimo, tiene que alzar así un poco la cara para no ir dejando un surco en el piso del palacio de gobierno. ¿Pero a cuántos les dio resultado? Él es el, creo que el éxito. No, 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 todos aquellos que en cierto momento abandonaron a su grupo y se fueron por otra vía. Y sí puede haber varios, porque en Guadalajara se reunieron y abren, ofrecen ellos un panorama así como muy viable, muy fácil de recorrer, pero sin partidos. El único que se inclina por las instituciones es precisamente Kumamoto, pero los otros no, los otros dicen que ese es el camino. Bueno, pero nos tendría que pasar como en Venezuela, donde ganaron todo. Si no ganamos el Congreso, no nos importa que el que dirija sea de donde sea, no va a poder hacer nada, porque el PAN cuando gobernó quería hacer algo y el PRI no lo dejaba. Ahora el PRI quiere hacer algo y el PAN no lo deja, aunque sea lo mismo. Mientras vivamos en ese rencor político del no por el no, no vamos a salir adelante. Aunque llegue López Obrador. No va a contar con... No va a ser nada. Una mayoría en el Congreso sería muy difícil. De 61 años, Rogelio García Hernández. Se nota que con respecto al comentario de generalizar que el panel es PRIista, yo pienso que Héctor y Mario, sobre todo por sus constantes comentarios, son liberales mazónicos. Y siempre hablan por consigna. No son PRIistas, son algo más ácido. Y eso se demuestra por los años que tienen en la radio. Bueno, sí, yo desde luego soy más radical de lo que parezco aquí en el discurso. Pero entiendo la situación del país y entiendo que se escuchan mejor argumentos que busquen las causas de las cosas que lo que a mí me gustaría ser, que fueran. Y yo lo que pienso es que, abran los ojos y los oídos y por sus hechos los conoceréis. No, por lo que digamos, aquí vamos a cambiar la situación, atenuarla o agravarla. Además, no sé si usted ha ido a alguna tenida mazónica o se ha enterado de qué hacen los mazones ahora. Es increíblemente absurdo. Se ponen a hablar de la sexta raza raíz y la Atlántida y una serie de cosas inauditas. En eso se están preocupando. Su control de la política se desvaneció con López Mateos. Y mucho antes. Para mí yo, desde el 19 ya, con Porfirio Díaz acabó la mazonería como influencia. Que eran mazones. ¿Entonces no eres mazón? No, no. No, pero sí he asistido a las reuniones. Tengo familiares mazones, pero lo son porque creen en estos arrebatos místicos. Yo soy seguidor del Omsam Rampa. Ah, del tercero. Ese me lo he hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.